¿Qué quieres decir, Miguelito? ¿Por qué no dices que en la mañana dijiste que a quien de esta tarde se obligaban a hacer algo que no querías? A ver, a ver, a ver, espérate, 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 vamos a dejar que... Espérame, 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 espérame. Miguelito, ¿qué dijo? Dijo que él estaba chichareado todo el tiempo y que le decían que hablara mal de Flor. ¿Es cierto? ¿Te reclamó Flor o no? Sí, me reclamó mañana. ¿Qué te dijo Flor? ¿Qué te dijo Flor? Que porque estaba diciendo esas cosas en la tarde. Todavía que vienes y se la llegas a Majo, le dijiste a Majo que querías andar con ella. Pero, ¿qué lo chasó? Sí, es verdad. Te voy a decir una cosa, mi querida Flor Vélez. Todo lo que ha dicho Ruso en este programa, todo... ¡Chom, chom, chom, chom! Sale del corazón, absolutamente todo. Nada he chichareado, a excepción de los gritos. Ese sí es Diego, pero si no, soy el libre. Ya deja de escuchar música, Ruso, ya, ya deja de escuchar música.